Bueno, vamos a entrar a la plataforma Modly, es modly.qsay.udg.mx sin triple W. Si no tienen cuenta de usuario, que creo que la mayoría de ustedes tienen, hay que comenzar creando una cuenta, llenar este formulario, en el espacio de correo electrónico, bueno más bien, llenando el espacio de correo electrónico les van a enviar un mensaje de confirmación de cuenta, ya que confirmen la cuenta, entonces van a poder entrar, yo voy a entrar ahorita con mi contraseña, ahorita se las dicto, y lo que van a buscar es en la división de ingenierías, departamento de ingeniería química, y en la parte de abajo, IQ408, historia de la tecnología, Pérez Carrillo López Adriana, que es su maestra, la contraseña de acceso, se las voy a pasar por el correo electrónico para no dejar que se matricule pues todo el mundo, y pues si lo notan ya tienen material para hacer cosas, y eventualmente aquí en eventos próximos aparecerán las tareas que les vaya dejando su maestra, creo que no va a haber mucha bronca, el curso ya lo viene dando Lourdes desde el semestre pasado con la modalidad de solo en línea, y si tienen alguna duda pues ahí me buscan, bueno que estén bien, chao que estén bien, chao, que estén bien, chao, que estén bien. Chao.